Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en este momento nos encontramos a las afueras de las instalaciones de Afinia, el cual esta empresa cada día está desangrando más a la comunidad vallenata, la cual se siente cansada y con rabia también y preocupada por los elevados precios del recibo de la luz, los cuales ya están comenzando a llegar a las casas de los vallenatos en estos momentos. Y es sorprendente porque el kilovatio Afinia confirmó que ya está en 1.100 pesos, entonces hasta dónde vamos a llegar. Y Afinia también había advertido que los precios iban a estar aumentando cada mes. Es sorprendente porque también en estos recibos se encuentra el alumbrado, un costo bastante elevado y sorprendente porque en la ciudad alumbrado no hay. Podemos ver todas las noches las calles de Bayupar a oscuras y también sin mantenimiento. Entonces, preguntamos, ¿qué pasa con la plata que se recoge de los recibos de luz de cada uno de los vallenatos? Para Noticias JM, Yarina Espino.